Siempre que miro tu sonrisa Me despiertas esas ganas de besar Y cuando descubro que eres mía Se me llena el alma de felicidad Sé muy bien que no soy el mejor partido Sin embargo me elegiste para ti Doy mi vida porque siempre estés conmigo Y es que simplemente tu eres para mi Me gustas, me matan tus caricias Y a cada rato me muero de ganas Por estar mordiendo tu linda boquita Me encanta, me robas el aliento Y no me canso con decirte siempre con lindo detalle Todo lo que siento Me gustas, me matas, me fascinas Por eso a diario agradezco al cielo que estés junto a mí La niña más linda Sé muy bien que no soy el mejor partido Sin embargo me elegiste para ti Doy mi vida porque siempre con ti Doy mi vida porque siempre estés conmigo Es que simplemente tú eres para mí Me gustas, me matan tus caricias Y a cada rato me muero de ganas Por estar mordiendo tu linda boquita Me encantas, me encantas Me encantas, me robas el aliento Y no me canso de decirte siempre con lindo detalle Todo lo que siento Me gustas, me matas, me fascinas Por eso a diario agradezco al cielo que estés junto a mí La niña más linda Me encantas, me matas, me fascinas Porque eres tú La niña más linda Me gusta todo de ti Yo te juro que si tú te vas yo me voy a morir Y es que me voy a morir Salsa urbana en la casa Dímelo Franklin Dímelo Franklin Y el Joshua Oye Riman Fue el urbano Mmm Yeah Oh Oye Sandro En otro nivel Salsa urbana en la casa 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 Salsa urbana en la casa